Hemos visto una plataforma de mapas y análisis muy completa, con gran cantidad de producto. Para aquellos administradores de sistemas, o cualquiera que se disponga a levantar la plataforma en su infraestructura, surge la necesidad de automatizar este proceso. Con el código pasa algo similar. Ya no solo es la necesidad de la plataforma en sí, sino también por los avances de la tecnología y análisis que ocurren en paralelo, como Internet of Things o Big Data. Hacen que sea interesante contar con otros lenguajes de código que puedan ser útiles para cubrir determinadas necesidades. Lo que se busca son soluciones repetibles. Se podría automatizar y codificar la plataforma en completo. Cuando hablamos de automatizar, podemos hablar en este caso de Chef. Es una herramienta IT muy sencilla y muy potente para instalar y configurar un software. Desde Chef, se proporcionan una serie de recetas con unos pasos a seguir para la instalación del sistema. Si nos vamos al repositorio que tengo aquí, que os estoy mostrando en pantalla, vemos cómo efectivamente tienen una serie de recetas que tú puedes seguir los pasos que te muestran e instalar y configurar un software de manera muy sencilla. Vamos a ver a continuación un vídeo de PalmSpring del The Summit en el que muestra un ejemplo de cómo una empresa tiene la necesidad de instalar ArcGIS de manera urgente. Partimos de un CSV, el cual tendrá toda la información que nuestro portal queremos que contenga. Nos iríamos a una de las recetas de ArcGIS Cookbook, en este caso la de ArcGIS Enterprise, que nos servirá para levantar este portal de una manera muy rápida. Cuando la descargamos, vemos que nos pide información de las credenciales como tal del portal de administración, o sea, de administrador y la contraseña. Y luego, si nos vamos al fondo del script, vemos que además nos pide una lista de información de tipo el sistema, el web adapter, el data store, el portal, la limpieza, etc. Por ello, utilizamos Chef, porque es bastante información que nosotros queremos que se haga de una manera mucho más sencilla. Si nos vamos a nuestro portal, vemos que en este caso no tiene ningún grupo creado, nada de contenido creado y evidentemente en nuestra organización no hay ningún usuario. Mientras ejecutamos Chef, os voy a contar cómo se está realizando este proceso. En primer lugar, partimos de nuestro archivo CSV como tal, el que hemos visto anteriormente. Lo primero que se hace es crear los grupos mediante la función que vemos a continuación de hisGroupCreate. De una manera muy similar, se crean los usuarios con hisUserCreate, con la pequeña diferencia de que además a estos usuarios les vamos a asignar a su grupo correspondiente. Por último, nos vamos a publicar, en primer lugar, los ítems correspondientes a la información del CSV. Vamos a crear los webmaps y a estos webmaps, además, les vamos a añadir las capas y el contenido que nosotros queremos que tenga de la información que sabemos del CSV. También le pasamos lo que se conoce como Type Keyword de Collector, que es para decirle a nuestro script que este proceso o estos mapas lo van a utilizar en Collector. En este caso, nuestros técnicos, de una manera muy sencilla y nada más esté publicado todo en el portal, podrán utilizar estos mapas en sus dispositivos. Vemos que ya está finalizando y si volvemos a nuestro portal y refrescamos, confirmamos que efectivamente se han creado todos los grupos con su contenido. Y si nos vamos a la organización, vemos que también se han creado los usuarios. Ahora vamos a dar paso a Python. Python es el lenguaje por excelencia de la plataforma con el que se ha construido ArcGIS y los módulos de Arpy son el lenguaje del análisis. Arpy es utilizado por los desarrolladores para construir y crear herramientas de geoprocesos con las que extender las capacidades del análisis de escritorio. Actualmente existe la posibilidad de crear análisis específicos con una herramienta muy potente como lo es R. R es un lenguaje de programación que contiene una gran variedad de librerías especializadas en análisis de grandes volúmenes de datos de manera estadística. Mediante una forma sencilla podemos vincular R y ArcGIS de manera que podamos aprovechar estos recursos. Para realizar esta unión debemos acceder al repositorio que se muestra a continuación. Accedemos a él y vemos que en este repositorio lo que nos explica es cómo descargarnos directamente lo que es el vínculo y poder instalarlo. Hay bastantes ejemplos de instalación. Si accedemos a nuestro Pro vemos que la manera es muy sencilla. Simplemente tendríamos que añadir una Toolbox con el repositorio que nos hemos descargado. Con lo cual la tendríamos aquí simplemente y tendría un script que es para la instalación y el resto que son como de pruebas. Entonces accederíamos a él y le daríamos directamente ejecutar. Yo lo tengo ejecutado con lo cual no me haría nada pero bueno sería ejecutarlo y ya estaría hecho el vínculo. Bien, os voy a presentar los datos que tenemos. Estos son datos recogidos de la ciudad de Houston de llamadas realizadas al 311. Una de las cosas que podríamos hacer es realizar una agrupación de llamadas por localidad. Para ello existe una herramienta muy potente de R que se llama DevScan que lo que hace es realizar un análisis de la densidad de ruido y con ello realiza una agrupación. Por tanto, si nos vamos a R podemos realizar un script en el que permita realizar este proceso y podamos ver la agrupación que os he comentado anteriormente. Si vemos en este script, vamos a recorrerlo de arriba a abajo, lo que vemos es que en primer lugar incorporamos lo que serían los módulos que vamos a utilizar. ArcGIS Binding es el que utilizamos para que recoja los datos que tenemos nosotros cargados en ArcGIS Pro. Luego tenemos unos módulos extra que es el de Facto Extra y SP que los necesitamos para llevar a cabo el módulo de DevScan, bueno las librerías de DevScan. Bien, pasaríamos lo que es nuestro Word, bueno donde tenemos nuestros datos. Realizaríamos, bueno, les pasamos los que son los parámetros de entrada y demás. Aquí tendríamos los parámetros del análisis y finalmente realizaría lo que es el clúster o la agrupación. Si le damos a ejecutar y nos vamos a lo que es los plots, vemos que efectivamente son nuestros datos que teníamos en Pro, pero están agrupados con el programa que les hemos dicho. Esto está muy bien, pero nosotros también lo que queremos es utilizarlo en nuestro ArcGIS Pro para posteriores análisis. Con lo cual tendríamos que hacer otro script, en este caso es exactamente el mismo que el que tenemos aquí, pero de manera que lo vayamos a utilizar para Pro, con lo cual cambian un par de cosas. Igual lo vamos a recorrer de arriba a abajo y lo que vemos es, en primer lugar, que creas el espacio de trabajo, tienes que añadir lo que son las barras de proceso, de carga, etc. Le añadimos las librerías que vamos a utilizar, los parámetros que necesitamos, que posteriormente vemos cómo se van a utilizar y, bueno, serían lo que son las librerías que utilizamos, el cálculo que queremos hacer y finalmente la capa de salida. Ahora, si nos volvemos otra vez a nuestro Pro, en este caso tenemos aquí el script, que vamos a ver cómo está formado. Si nos vamos a General, vemos que efectivamente está tirando de un script que tiene extensión de R. Es el mismo que teníamos en el RStudio. Si nos vamos a los parámetros, nosotros hemos configurado para que tenga una interfaz como un geoprocesamiento normal, con lo cual le hemos dado una primera capa de entrada, una capa de salida, le hemos puesto unos rangos y unos valores para que sea más rápido la demo y aparte le hemos puesto lo que es una simbología para que al ejecutarlo en los resultados nos muestre con la simbología que nosotros queremos. Si le damos a Aceptar, vamos a quitar esta capa para que se vea bien el resultado cuando se ejecute y nos vendríamos aquí, en este caso queremos que sea de esta capa, nos muestra una capa de salida, los valores por defecto que le hemos puesto, le daríamos a Ejecutar y como veis se muestra el resultado con la simbología que nosotros queremos y con la agrupación que hemos visto en el anterior caso de R. en caso de querer compartir esta información ESRI tiene, bueno, pertenece a la comunidad de Konda donde tú puedes crear repositorios, descargar información, descargar script, crear nuevos scripts, etc. En este caso es interesante ya que no solo es pasar el script, sino que además puedes compartir todo el entorno con lo cual sería una manera bastante práctica de realizarlo. En caso de no ser una persona que esté muy familiarizada con lo que es el código podemos realizarlo de la siguiente forma Aquí tenemos incorporado nuestro ArcGIS Pro con Konda y con R. Entonces en este caso buscaríamos uno de los paquetes que queramos instalar y simplemente sería instalarlo y ya lo tendríamos en nuestro Pro que podríamos seguir utilizando. Con lo cual no solo tenemos la posibilidad de compartir herramientas, sino que además podemos compartir los entornos de una manera muy sencilla. Muchas gracias.